Hola, les habla Rubén Sedeño. En esta ocasión, para que conversemos un poco sobre la forma en como los facilitadores de la metafísica puedan llevar adelante el proyecto de comunicar sus actividades de la mejor manera. La actividad de hoy se llama Justificación y está tomada del libro Consideraciones Plus. Vamos a mostrarles la portada del libro, la nueva edición. Cuando dice Consideraciones Plus es porque se han reunido allí todos los textos que hablan sobre pedagogía. El antiguo texto de Consideraciones actualizado, el libro de Facilitador de Metafísica, el libro Formas de hacer vivenciar la enseñanza interna. Está el antiguo libro Guía Didáctica Metafísica, que fue el primer libro que se utilizó para los primeros grupos desde los años 70, que fue autorizado por Coni Méndez. Están los programas de Metafísica, que es el libro quinto, y luego la Constitución, porque la Metafísica tiene una Constitución. Pero no son reglas, prohibiciones ni nada de eso, sino lo que casi todos hacen de manera natural e instintiva, pero anotado de tal manera que puedan llevarse con ello de una forma espontánea. El libro se llama Consideraciones y vamos entonces a analizar por qué se llama Consideraciones. La palabra Consideración viene de considerar. ¿Qué es considerar? Pensar, reflexionar, analizar, meditar, dedicándole la atención a algo con toda la atención. Perdonen que haya ahí una repetición de palabras, ya lo vamos a arreglar. Fíjense lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? No son reglas, no son estatutos legales que si alguien los infringe va a recibir una sanción. Nada de eso, porque eso en la Metafísica no existe. Nosotros nos llevamos o nos debemos llevar por el discernimiento, que es darse cuenta de las cosas conscientemente, profundamente de qué son las cosas, distinguiéndolas unas de otras, señalando la diferencia que hay entre ellas para tomar las decisiones acertadas y beneficiosas para el progreso interno. Entonces, tenemos que el discernimiento es un acto de sabiduría producto de la observación y de la meditación. Para ustedes, la mayoría, para estar en esta página, en este grupo cerrado de facilitadores, han necesitado usar el discernimiento. Y el primer discernimiento está en que para poder pertenecer a esto tiene que ser facilitadores, porque es un grupo de facilitadores. No dice que sea de ingenieros, de peluqueros, de reposteros, sino de facilitadores de Metafísica. Bien, y el facilitador de Metafísica, por consecuencia, tiene que facilitar Metafísica. Y por consecuencia, al facilitar Metafísica, tiene que dar a conocer el día, la hora, la fecha de cuando lo hace. Y por consecuencia, esto lo tiene que hacer por medios informáticos. Antiguamente se pegaban carteles en la calle, pero esto ya hoy en día no se usa. ¿Qué sería lo ilógico y una falta de discernimiento? Que estuvieran aquí personas que no dan, que no transmiten, no comunican la enseñanza metafísica, que no tienen sus carteles. Y sin embargo, esto ha sido prácticamente una lucha, porque hay gente que no entiende esto. Y la manera de corroborar eso es ir a la página de ese facilitador que aspira a pertenecer a esta aula cerrada de facilitadores y ver su página si tiene los carteles. Y bueno, la mayoría lo tienen. Ustedes que están aquí lo tienen hecho. Y puede ser que algunos no. Pero creo que no pasarán de uno o de dos, porque hemos sido muy estrictos en este sentido. No debemos ser estrictos, sino naturales. Andar con la verdad y haciendo uso del discernimiento. Entonces, como veníamos hablando, las consideraciones plus reúnen todos los textos que tratan sobre los códigos y lineamientos para comunicar la enseñanza interna metafísica, para sostener los grupos y para que este sea el material de apoyo para la cátedra de facilitadores de esta enseñanza. Se le puso plus, o plus, depende como ustedes quieran pronunciarlo. Se le puso así para diferenciarlo del libro pequeño, delgado, que siempre se ha tenido llamado consideraciones. O sea, esta es una consideración grande, un metamegalibro, más o menos, más de 500 páginas. Entonces, este es el procedimiento para el mantenimiento de los grupos de enseñanza interna. O sea, que todos los facilitadores deben tener este libro en su mano. Los que no lo tengan, ya les voy a dar las opciones. Pueden ser que en su país esté editado el libro. Pero si no, lo pueden adquirir online, en un sistema que se llama ebook. Pero de eso no vamos a hablar ahora, si ustedes lo consideran. Entonces, las consideraciones no son reglas para imponer. O sea, nadie puede decir, no, porque en las consideraciones dice esto, dice lo otro. No es un libro autoritario. Y Dios libre el que empiece a utilizar ese libro autoritariamente. Son para reflexionar, para darse cuenta. ¿Qué vamos a encontrar allí dentro? Definiciones y conductas, por ejemplo, del estudiante, del facilitador, del grupo, la enseñanza, la literatura, los ciclos de instrucción, las cátedras, objetivos y contenido. Y pasos a realizar en una actividad están también los programas de estudios y que es la enseñanza interna. Bien. Toda la vida prácticamente la metafísica ha tenido unas consideraciones. Cuando ingresé al grupo de Connie Méndez, quiero decirles que ni siquiera la hermandad Saint-Germain estaba fundada. Mi persona entró a la metafísica en 1969 y la hermandad Saint-Germain de Connie Méndez, que es la legalidad de su grupo, fue en 1970. Y precisamente coincidiendo con ello, me di cuenta que Connie Méndez no tenía un manual de cómo los guías tenían que llevarse, los guías de metafísica. O los facilitadores en aquella época, Connie Méndez los llamaba maestros de metafísica. No tenían una guía o no tenían una guía de cómo llevarse y cómo guiarse para saber qué actividades realizar. Entonces, se la hice, se la escribí y Connie Méndez misma me lo mandó a imprimir. Como pueden ver, es una impresión muy antigua. Mi persona ya había diseñado la trisignia, aquí está el corazón, las tres llamas y la cruz de Malta. Y Connie me lo autorizó y adentro está la autorización. Los que tengan curiosidad de saber cómo fue, esta primera forma de dar la instrucción fue precisamente editado para que ustedes lo vean en las consideraciones. Bien, las consideraciones plus tienen un complemento, que es el perfil de la metafísica. ¿Cómo es esto? Esto es algo que funciona de esta manera. Aquí está toda la parte conceptual y aquí está toda la parte vivencial de la enseñanza. A medida que los grupos de metafísica crecen, surgen inconvenientes por desconocer procedimientos adecuados. Y estos originan la necesidad de establecer formas de procedimiento. Cada vez que aparece un caso tóxico, es necesario crear una determinada sugerencia para su solución. Confíjense que no son reglas, sino sugerencias. Así, a través de años, se constituyeron y publicaron varios libros compilados en consideraciones plus. Hay fallas y situaciones erróneas que se deben corregir, pero enseñando o comunicando dulcemente lo que conviene hacer y no condenando, protestando, criticando, quejándose, ofendiendo ni diciendo palabras duras, se puede lograr mejorar aquello que estaba defectuoso. Fíjense lo siguiente, cuando uno pertenece a una escuela de tantas que hay por allí, por medios informáticos, online. No estoy en contra de eso porque somos pioneros de la enseñanza online, pero cuando tú dices una negatividad, la computadora no te va a llamar la atención, ni el teléfono tampoco. Tienes que tener un facilitador físico que te diga, así no se dice, transmuta eso que estás diciendo, estás hablando negativamente y otras cosas más profundas también. Por eso, jamás va la enseñanza online a sustituir la enseñanza presencial. No solamente la enseñanza presencial, sino convivencial. Conviviendo con el estudiante, porque es la única manera de corregirlo. O sea, no se puede dar una actividad de piano online. Usted le puede decir, ¿dónde está el do, el rey y el mi? Pero si tuerce el dedo y pone el dedo, que no es como usted se da cuenta, si no está allí. Si no está haciendo el touché correctamente, ¿cómo usted le da un ejemplo de cómo debe hacerse? Piénsenlo, véanlo. O sea, que podemos avanzar mucho hasta un punto con todo esto online, pero no hasta otros puntos. Entonces viene el punto de la corrección. El otro día, con una persona con la cual trabajo a diario desde hace muchísimos años, y generalmente esta persona hace cosas indebidas, digamos, en el trabajo metafísico, pero no es el único, son muchos los que hacen cosas erróneas, equívocas. Y bueno, y ahí les va, eso no se hace así, se los digo, se los explico. Y era muy temprano, en la mañana, y precisamente había hecho algo indebido en un trabajo, y lo llamo, y esta persona, al tomar la comunicación, me dice, aquí me viene el primer regaño del día. Y le contesté, si quieres, no te digo nada, quédate como estás, y hasta aquí hemos llegado. Si a la profesora de canto yo le hubiera dicho eso, me vota del conservatorio. Porque uno va al conservatorio para que te corrijan. Y la hora de canto es una hora de regaños. Y la hora de piano es una hora de regaños. Y la hora de cualquier instrumento es una hora de regaños. Y la hora de ballet también es una hora de regaños. Y la hora de pintura también. Y la hora de cualquier arte. En la cátedra de arquitectura pasan cosas terribles. Los profesores tienen una regla en la mano que si la maqueta está mal hecha, le meten un reglazo, por decir un palazo, y te la desbaratan. Bueno, y salen buenos arquitectos. Desde que entré en la metafísica, desde el primer día, Rubén, eso no se dice así. Rubén, dijiste algo negativo. Me acuerdo una vez, la primera vez, de las primeras veces que llamé a Connie Méndez. Fue la primera vez, ahora me acuerdo. Que le dije que el correo estaba muy malo. Y digo, eso no se dice, ese es un decreto negativo. Connie Méndez me lanzó. No voy a decir regaño, porque lo voy a descalificar esa palabra. Una llamada de atención. Pero si quieren y les satisface, les voy a decir, me tiró el primer regaño. Bien. Hasta el día que desencarnó. Les voy a contar algo. Después de Connie Méndez he tenido muchas personas que me han instruido. Y la profesora Ana Mercedes Azuaje de Rugeles, que ya pasó de plano, era mi compañera de estudios en la metafísica, pero era la directora del conservatorio. Era la persona que corregía mis composiciones. Yo cada vez que componía, le llevaba las piezas para que ella me las revisara. Y vivía corrigiéndome. Una persona que hablaba un castellano maravilloso. Sabía de literatura. Corregía mis libros. Y Rubén, esto no se hace así. Rubén, esto está mal hecho. Bueno, regañándome todo el día. Amén, de que mi madre también lo hacía. La profesora de canto, el profesor de piano. Todos. Y la señora Rugeles, no sé cuánto tiempo hace que desencarnó, pero por lo mínimo serán como unos cinco o más años. Hasta hace cinco o más años, tuve una persona corrigiéndome. Y ahora, tengo otra. Pero no lo voy a decir. Porque, bueno, esa persona la quiero mucho. Yo, y no considero que sean regaños, sino son acotaciones para vivir mejor. Lo que les voy a contar con la profesora Rugeles. Ella entró en coma ya para desencarnar. Le faltaba, no sé si un día o dos días para desencarnar. Y, bueno, en coma. Se fue al Nirvana. Y la quise ver. Creo que fue ya la última vez. Y me, este, pasaban a las personas de una en una. Su hijo estaba allí. Familiares estaban allí. Pero nos pasaban de uno en uno. Y pasé. Y estaba como una persona que está en coma, pues. Y no sé qué me entró por dentro. Y yo dije, no. Esto yo no me lo voy a calar. Que ella esté allí en coma y yo aquí. Y le dije, profesora. Profesora, es Rubén. Aquí está Rubén. Vuelva, vuelva, profesora. Y a los segundos ha entrado en conciencia. La saqué del coma. Dicho en otras palabras. Nos pusimos a hablar y ella me contó. Que estaba escuchando el himno del maestro Sanger. Me ha encantado a varias voces. Y le pregunté, ¿a cuántas? Puede ser a cuatro voces, etcétera. Dos coros. Me dice, no te lo puedo decir. Pero cuando bajaba la conciencia al plano físico, se acallaban las voces. Y cuando subía la conciencia, seguía escuchando aquello. Cuando yo empiezo a escuchar eso, una persona que está saliendo de un coma y que me está hablando con tanta conciencia, le digo, profesora, ¿y por qué no cantamos? Imagínate tú, una persona en coma. Vamos a cantar. Y en una clínica. Y se me ocurrió que cantáramos una canción de ella. La canción de la niña desvelada. Una canción hermosa. Ya las ovejitas dormidas están. Bueno, y por ahí sigue la canción. Vamos, profesora, a cantar. Y la profesora se ha puesto a cantar. Y en medio de la canción, pues tengo en mi inconsciente más de 50 años de regaños de ella. Una canción que me sé de memoria. Pero dije, la voy a desafinar y le voy a cambiar la letra. A ver qué me dice. Dicho y hecho. Agarré, yo no sé en dónde. Para uno cuando es músico es difícil desafinar. Y también, bueno, cambiar la letra no es tan difícil. Y lo he hecho. Y la profesora me ha dicho, Rubén, te equivocaste. Así no es la música y así no es la letra. Y me dije, genio y figura hasta la sepultura. Este, no sé si ustedes me están entendiendo la labor de un facilitador. La labor de un estudiante. La labor del facilitador es corregir. Y la labor del estudiante es aprender de esa corrección. Y si tiene mucho orgullo, por supuesto, no va a querer escuchar estas correcciones. Va a tener que irse. No va a ser el primero que se ha ido de la metafísica. Ni tampoco va a ser el último. Porque esto no es para todo el mundo. Mejor dicho, a todo el mundo se le da la oportunidad y las puertas están abiertas para todos. Pero no todo el mundo se queda. En la metafísica no hay nada al azar. Todo está previsto. El otro día estábamos en una conferencia en el País Vasco y una persona que no era metafísica que vino a la charla levantó la mano. Yo creo que era para una pregunta y dijo El micrófono está muy alto. Perdonen, mi persona toda la vida se le ha pasado con un micrófono en la mano en todos los teatros del mundo porque ha actuado en todos los continentes. En infinidad de teatros porque ha sido mi vida. Es mi profesión. Y sé cuando un micrófono está demasiado alto o demasiado bajo y sé los decibeles de sonido que debe tener un micrófono. Y yo le dije Sí, está como debe estar. Pero me está atormentando. ¿Puede hacer favor de bajarlo? Espérense, ya va. Una persona no puede venir a una conferencia metafísica a estar dando órdenes. Cuando hay personas que son los que están pagando los pasajes, los hoteles, las salas y viene otra a dar órdenes y encima de eso órdenes sin ningún tipo de fundamentación porque ya no tenía un aparato para calcular los decibeles de sonido correcto. Y le dije Aquí no hay nada al azar. Y aquí nadie va a disponer como hay personas que vienen y dicen Ah, pero hay mucho frío. Pero prendan el aire acondicionado o quiten el calor o me molesta este pilar. Señores, es como cuando usted va a la ópera. No sé si ustedes han ido al Teatro Colón a la escala de Milán al Teresa Carreño en Venezuela. Uno se mete allí y hay veces que hay un calor que no se soporta y nadie dice nada porque debe ser que a algún cantante le moleste el aire acondicionado se pone afónico y lo quitaron. Bueno, y el público tendrá que aguantarse el calor si quiere escuchar la ópera. Si no, se levanta y se va. Uno no va a un teatro y pueden suceder muchas cosas en un teatro a estar dando lineamientos. Nada es al azar en un teatro. Nada es al azar en una película. Una vez estábamos filmando una película nosotros en la India y mi persona era el que estaba pues diciendo, actuando, comunicando y tenía previsto absolutamente todo. y dentro del grupo de personas que nos estaba acompañando en la grabación estamos en plena grabación y yo tenía contemplado todo. Era la India estaban los hindúes por supuesto y yo tenía contemplado que se podían atravesar que se podía meter por detrás y todo eso lo tenía aceptado a que fuera de esa manera. y en el momento de la mitad de la grabación alguien empezó a decir no, no, quita, hacer señas para que la gente no se metiera y me echó a perder la grabación se tuvo que interrumpir y le dije a usted alguien le dio esa responsabilidad me dijo no y le dije aquí todo está previsto si hay gente atravesándose porque eso está previsto en la metafísica no hay nada al azar bueno sigamos entonces con el asunto de la corrección es indispensable la corrección para la manifestación del ser interno para que se te manifieste el plan divino de perfección y el concepto inmaculado ante el error no se puede seguir hay que detenerse corregir y continuar tú no puedes ver el error y decir es que me dio vergüenza no decírselo porque entonces caes en el pecado de omisión un profesor de piano que ve a una persona que está metiendo el dedo en la tecla que no es y no se lo dice es un profesor malo hay que votarlo del conservatorio y me acuerdo y me acuerdo cuando fui subdirector de la escuela de música Juan Manuel Olivares con una profesora que no corrigió a un estudiante ante un error y fue a la dirección y dije ¿qué hacemos con esta profesora? porque no está corrigiendo a los estudiantes ese profesor hay que echarlo porque no está enseñando un maestro de metafísica que no corrige a sus estudiantes no puede ser facilitador de metafísica ahora la corrección no tiene por qué ser un regaño ofensivo no tiene por qué ser duro hay muchas maneras de decirlo mira mi hijo el mi no va con el cuarto dedo sino con el tercer dedo para que puedes llegar al re y termines el do muchas maneras y hay veces que tenemos que respirar profundo porque dice que los errores son garrafales a uno lo que le provoca es torcerle el pescuezo a la persona pero no puedes no puedes tienes que contar hasta 10 y decírselo con una gran dulzura es como una persona que tenga fallas en sus procesos psicológicos y mentales y que estás conviviendo con esa persona o estás trabajando porque hoy en día hay personas con estas condiciones que trabajan y si comete un error uno tiene que ser muy dulce porque no le da su cabeza a actuar de mejor forma entonces ¿qué sucede? hay que decirlo con suavidad con dulzura sin corrección sin corrección no hay evolución piensen en eso mediten en eso la corrección del facilitador no debe ser un regaño es en realidad un llamado a la concienciación esta persona toma esta foto adrede miren el error que cometió la falla que cometió ignorar el error es el peor error ¿qué les parece? sigamos silencio ante el error peor pecado de omisión porque vas a ser cómplice de que esa persona siga cometiendo errores el corregido que conciencia en sujeción no ofenderse por la corrección o sea que el corregido que conciencia en sujeción o sea en aceptar no ofenderse jamás por la corrección bien vamos a la justificación de las consideraciones el budadharma mal llamado budismo lleva ya dos mil quinientos años es mucho de los grupos de enseñanza más antiguo del planeta que se conservan la religión católica lleva dos mil años bien eso tiene un secreto el secreto de que el budadharma se haya conservado tanto tiempo está en el tripitaca específicamente en el vinaya pitaca ya vamos a hablar de eso y la religión católica se conserva porque tiene algo que se llama el derecho canónico que es como digamos un libro de leyes entonces aquí tenemos el vaticano el vaticano y los miles de feligreses actualmente es la religión con más seguidores en el mundo entero se conserva porque hay un derecho canónico los sacerdotes se lo tienen que aprender de memoria porque si hay un error se hace algo indebido ellos van directo al libro al derecho canónico y ahí le dicen que hacer tienen un catecismo o sea yo no puedo llegar allí e inventar otra santísima trinidad o inventar otra virgen maría eso no se puede hacer usted puede tener opiniones usted puede pensar lo que quiera lo que diga la religión católica pero usted no puede ir allí a imponer esas ideas ni a quererlas cambiar por eso se han mantenido igual sucede con el budadharma entonces aquí tenemos una foto pues por supuesto del derecho canónico en el budadharma no tienen así como digamos un vaticano pero tienen esto que no es vaticano aquí fue el lugar donde el señor Gautama se iluminó esto es una estupa y detrás de esa estupa está el árbol donde él se iluminó lo puse como un ejemplo como un punto de anclaje de la práctica del budadharma muy bien y ellos tienen el tripitaca y en específico el vinaya pitaca tripitaca quiere decir tres pitacas cestas en aquella época se hacían rollos como papiros no eran papiros eran de hoja de palma y llenaron tres cestas con toda la información del señor Gautama ya se los voy a a mostrar estas tres cestas fueron clasificadas el subtapitaca las pláticas el vinaya pitaca las reglas y disciplinas y el avidharma pitaca la ética y gracias a ellos se conserva hasta el momento el budadharma cuando el señor Gautama desencarnó se reunieron aquí todos los estudiantes más cercanos del señor Gautama fueron como 500 y se pusieron a recitar todo lo que el señor Gautama había dicho para que se perpetuara a través de la historia y por supuesto después lo clasificaron esta es una de las fotos extrañas esto es piedra pero cuando tomábamos la foto salía oro mirenlo creo que no está deformada la transmisión para que vean que es oro pero oro macizo esto sucedió esa vez que fuimos con este grupo de personas de estudiantes porque trato de llevar siempre los estudiantes a este lugar hay que subir una montaña la última vez que fuimos hace meses muy pocos meses harán como seis meses este tuvimos que contratar a unas personas que me cargaran porque son creo que no me equivoco son como tres kilómetros subiendo es mucho y subiendo fuerte por unas escaleras tremendas pero siempre voy allí para darles instrucción sobre esto que ustedes están enterándose en este momento y allí se conformó el tripitaca así como el budadharma tiene el tripitaca la iglesia católica tiene el derecho canónico pues la metafísica tiene las consideraciones y el perfil de la metafísica y es lo que ha hecho que la metafísica tenga 50 años si no no hubiéramos llegado a los 50 años saben cuántos grupos por allí se forman y después vienen a la quiebra o se vienen a menos ya al principio les dije más o menos de qué libro estaba constituida las consideraciones y aquí está el libro perfil de la metafísica que es ya la explicación digamos doméstica cotidiana menos rígida que las consideraciones bien es importante que todos tengan claro los objetivos de la metafísica para qué para no hacer dentro de la metafísica lo que no son los objetivos de la metafísica por ejemplo hay por allí personas que dicen yo estoy en la metafísica para hacer dinero eso no es objetivo de la metafísica o para hacerse un líder atractivo eso tampoco es objetivo de la metafísica el otro día una persona me dice no porque Rubén te hablarán mal de mí dirán esto lo otro y le contesté ese no es objetivo de la metafísica no me interesa si ustedes se llevan por los objetivos de la metafísica pueden descartar todo lo que no sea objetivo de la metafísica entonces lo primero es conseguir una conciencia positiva tienen que tener claros estos objetivos porque aquí es que está la clave de que ustedes sean mejores facilitadores cada día y no vengan a la quiebra en sus grupos despertar el ser interno dicho en otras palabras el Cristo interno usted no va a la metafísica a estar escuchando chismes así que el que te venga hay que fulano hizo esto que fulano hizo lo otro que el otro es gay que la otra es prostituta tú le dices mi objetivo es el Cristo interno punto y lo cortas a esa persona concienciar la acción práctica de cada uno de los rayos esto es otro objetivo implementación de los siete principios universales o sea las siete leyes transmutar consumir y disolver toda negatividad con el uso del séptimo rayo usar la llama violeta sumarse al propósito que los maestros conocen y sirven y conseguir que si el que estudia esto está complacido en esta enseñanza y le da resultados que se la comunique a los demás se los voy a resumir en pocas palabras para que se los memoricen positivismo Cristo interno siete rayos siete principios universales rayo violeta maestros y comunicar la metafísica aprendanselo de memoria son siete y el que les venga haciendo otra cosa o diciendo otra cosa o proponiéndole otra cosa que no sea esto ya saben a donde lo tienen que mandar bien entonces esto es muy interesante los miembros de los grupos de metafísica si ponen en práctica todo lo que está en su plan de estudios son llamados a ser un grupo élite de la humanidad no vayan a pensar que la persona que vio en los requisitos para pertenecer a los grupos de metafísica a la página de grupos de metafísica cerrada que se le dice que ponga la trisignia que tiene que tener en sus carteles la trisignia y creyeron que era poner la trisignia en donde se empezaron a mandar sus fotos personales con la trisignia uno con la trisignia en la cabeza la otro con la trisignia en el hombro la otra la trisignia en un pecho ya saben donde espérate esa persona no será jamás grupo élite de la humanidad le falta algo en el cerebro la persona que se le manda los requisitos para poder pertenecer a esta página cerrada y se le dice que no puede tener mensajes de brujería magia negra se le dice también que tiene que tener un cartel donde estén anunciadas sus conferencias y por supuesto no se le acepta se le manda las recomendaciones y vuelve a insistir y vuelve a mandar la solicitud y lo sigue haciendo por espacio de una semana tres o cuatro veces al día porque esto están haciendo esa persona ya me está diciendo y le está diciendo al mundo que no está capacitada para ser un grupo élite de la humanidad piensen que es un grupo élite de la humanidad ustedes no saben yo se los voy a decir los ingenieros de la NASA los que trabajan en el CERN allá en Suiza estas personas que están aquí ahí está Anna Winter que es una autoridad en moda en saber estar en saberse vestir en tener una presencia impecable los conservatorios de música las escuelas de arte no sé si todas las universidades porque hay unas que son muy estrictas donde nosotros estamos trabajando en la metafísica que es la Universidad Vargas de Miami son muy estrictos eso es una élite y cuando hablo con ellos trato de hablar de la mejor manera trato de expresarme de la mejor manera y cuando mando los proyectos de las diplomaturas que mi persona tiene la responsabilidad de hacerlo lo hago de la mejor manera eso se llama élite una élite a eso están llamados a ser los grupos de la metafísica los mejores vestidos los mejores hablados los que tienen procedimientos más lógicos no se sientan mal si no lo tienen que aquí habemos personas capacitadas para enseñarles esto no sé si a cabalidad pero les vamos a enseñar se los vamos a instruir así que no se sientan mal pero ustedes tienen que estar dispuestos a ese cambio si no pueden quedarse de estudiantes regulares de metafísica y ahí no pasa nada te sientas en el último asiento y ya ahí te vas a distraer y tendrás la metafísica como conversación de los días domingo que no son objetivos de la metafísica pedir prestado ¿cómo es eso de que ah le pedí prestado a fulano un dinero dame un tratamiento para que me pague no te voy a dar ningún tratamiento porque el primero que cometió la falla fuiste tú prestándole pagarle la tarjeta de crédito a otros por allí pues hay personas que se dedican a estafar pidiéndole la tarjeta de crédito a los estudiantes pues no se las pagan me están escuchando esas personas ahorita no tienes defensa para que se la diste eso no es objetivo de la metafísica hacer dinero a las expensas de la metafísica eso tampoco es objetivo el otro día estaba reflexionando sobre una persona que dice reiterativamente que está en la metafísica para hacer dinero o vender libros de metafísica para hacer dinero me parece muy bien que hagan dinero todas las editoriales hacen mucho dinero con los libros hay una editorial que me publica a mí en Argentina es la mejor de todas en asuntos de publicaciones esotéricas y ellos hacen dinero bueno tengan su negocio pero nada que ver con meter la mano en la metafísica porque eso no es objetivo de la metafísica encontrar el alma gemela o sea déjame ir para la actividad de metafísica para ver que elijo o como le pasó un facilitador que me está oyendo en este momento que una disipula una estudiante empezó a decir que él era su alma gemela y resulta que la señora estaba casada y resulta que el marido de la señora se enteró no saben el lío que se armó no son objetivos de la metafísica ordenar nada obligar nada prohibir nada condenar nada excluir nada no se excluye a nadie esas personas que andan cambiándole la cerradura a las puertas de los locales de la metafísica para que determinado facilitador no entre por re o por fa por ye o por z esa persona no puede ser un facilitador de metafísica digo yo el que cambia la cerradura para que el otro facilitador no entre no lo he hecho nunca en mi vida y he estado trabajando en la metafísica con ladrones drogadictos asesinos prostitutas de todo y jamás he tenido necesidad de cerrarle la puerta a nadie porque uno tiene que creer en dios y en los poderes que la metafísica da y que si usted está haciendo un campo de fuerza de protección usted tiene que confiar la protección de su grupo a ese campo de fuerza que quiere decir esto que con los tratamientos que con los decretos se vayan los que se tienen que ir y los que no se van es porque no se tienen que ir porque bastantes tenemos en la metafísica que roban que estafan que hacen de todo no se van y se transforman y cambian Jesús lo dijo el enfermo es el que necesita la medicina no el que está bien y me van a perdonar pero la metafísica es un hospital está llena de enfermos empezando por ti empezando por mí no enfermos con coronavirus no enfermos con problemas con la mente problemas con la personalidad problemas con el ego problemas con una cantidad de cosas y por eso es que estamos aquí así que nadie tampoco puede ponerse a decir ay no pareces metafísico hablando así digo yo hablo así precisamente y por eso es que estoy en la metafísica para cambiar porque si hablara perfecto no estuviera en la metafísica fuera un maestro ascendido y estuviera por allá por las nubes no es objetivo de la metafísica utilizar uniformes ni distintivos o sea yo tengo aquí la tricina yo no sé si se llega a ver por allí eso no es obligatorio eso existe por supuesto si usted lo quiere utilizar lo utiliza estaba en ajar hablando pero entretenidamente con el médico de krishnamurti nada más y nada menos que con el médico de krishnamurti y entonces hablando pues conozco pues la enseñanza de krishnamurti sé hablar dentro de los conceptos las definiciones los procesos mentales que ellos tienen y yo estaba embebido en aquello y me dice y por qué entonces usted usa ese símbolo le dije porque existe se quedó mudo porque el hombre me entendió porque quería atacarme de que yo no debería utilizar nada si era tan krishnamurtiano supuestamente señores esto existe si usted quiere lo usa por allí tengo un libro que habla de todo lo que esto contiene pero eso no es obligatorio tampoco es objetivo de la metafísica las predicciones rituales y adivinaciones tampoco la lectura del tarot hay personas que se llaman metafísica las conozco y leen tarot no pasa nada yo sé leer el tarot no me vayan a pedir cita para que se lo lea y lo leo bien y me dirán ¿cómo sabes que lo lees bien? ah bueno no les voy a contar pero por allá hay una persona que sabe que lo sé hacer pero eso no es objetivo de la metafísica y por eso no lo hago o sea eso no me impide a mí saber de eso como también saber leer la mano la leo pero como un gitano pero no es objetivo de la metafísica horóscopos caracoles la lectura del café no es objetivo de la metafísica los ensalmes o rameos pasándole ramas a la gente o el veleo aquí en México se usa el veleo lo hice el otro día me pareció fabuloso es agarrar no no lo voy a decir porque se van a poner a hacerlo pero es divertidísimo bien los facilitadores que me están escuchando ya me dieron el pitazo de que esto no salió exclusivo el asunto es que estoy solo necesito tener asistencia técnica pero muy aguda de personas que estén pendientes precisamente si mis máquinas están transmitiendo en privado no están transmitiendo porque para poderlo hacer en un grupo cerrado había una cantidad de cosas que hacerlas y estaba pendiente de lo que les iba a decir y no de las máquinas pero no importa los que me asesoran ya saben para la próxima vez que me asesoren en este asunto los facilitadores que me están escuchando perdón voy a interrumpir lo que iba a decir de todas maneras al terminar esta transmisión inmediatamente va va a mis técnicos que ya me deben de estar escuchando a meterlo y este a encriptarlo dentro de el grupo de facilitadores aunque no dije cosas que no deben escuchar los demás está bien que escuchen para que vean lo serio que somos los facilitadores que me están escuchando que pertenecen a la página van a tener una asignación y es lo siguiente conformar un grupo virtual de una cátedra de la metafísica existen 50 cátedras pueden escoger una si les hace falta saberlo en la página de facilitadores están las 50 cátedras escojan una cátedra y abran un grupo por supuesto mientras hay pandemias no se puede hacer un grupo presencial pero se puede hacer por facebook se puede hacer online y todos los facilitadores que conozco y más allegado a mi persona todos han estado trabajando en este sentido tienen meses trabajando con grupos online con grupos encriptados cerrados y va a pasar lo siguiente desde mañana los voy a empezar a revisar yo no castigo a nadie no voy a regañar a nadie sencillamente el que no tenga su página online y sus discípulos sus estudiantes la semana la semana que viene no va a estar en este grupo porque no es facilitador para usted ser facilitador usted no necesita tener 700 estudiantes con uno solo que tenga dos tres y tenga su cartel poniendo la hora de su actividad la cátedra que usted está dictando es suficiente si es facilitador sea facilitador si usted quiere tomar coca cola tome coca cola esto es discernimiento fue de lo primero que hablé al principio y allí va a señalar el día la hora si quiere poner el país y la ciudad cuando las clases son las actividades son online no hace mucha falta esto esto es lo primero y lo segundo es que hay una cantidad de facilitadores avanzados que quieren estar en esta página y les dijimos que no les vamos a decir que sí pero con una condición de que de inmediato abran también un grupo online y se pongan a dar actividades porque la pelea es peleando no es decir yo soy guerrero y no saben ni agarrar una pistolita de agua no aquí en la metafísica eso no existe se acuerdan que en la metafísica los facilitadores de metafísica tienen que ser el grupo élite de la humanidad bueno esto se refiere a eso bien quiero recordarles a todos que todos los mensajes que mandaron no los he leído porque no puedo estar hablando y leyendo sus mensajes pero ahora les voy a dar un tiempo para que los mensajes que manden de ahora en adelante por aquí por las redes sean las preguntas o las sugerencias que quieran hacer al respecto y abrimos ya esto por favor ya saben que la próxima vez no me manden ningún escrito de interés que yo me tenga que enterar mientras esté hablando porque no puedo hacerlo lo hacen al final de la conferencia como si estuviéramos en una actividad presencial entonces bueno si hay preguntas les voy a dar algunos segundos para que las pongan y si no pues ya concluimos la actividad bueno aquí está mandando saludos Fernando Candioto le mando saludos a la Argentina María Luisa Mariscal le está mandando saludos gracias por todos los saludos Oscar Rendón está mandando saludos Carlos Piedraíta Colombia te mando todos mis saludos te quiero mucho Antonella Reyes no me dice de dónde pero le mando sus saludos también bueno Marina Pérez de Caracas Venezuela qué maravilla Jorge Luis Berrío desde Puerto Rico gracias Jimena Vélez de Chile Angie cómo estás mi vida bienvenida al grupo Román Calápiz en qué programa de estudio ay se fue muy rápido la pregunta de Román Calápiz no sé cómo se hace para yo detener las preguntas les quiero decir algo no me vengan con la excusa de que no pueden abrir el grupo porque no saben yo empecé todo esto sin saber ni cómo se prende una computadora y he aprendido y tengo asesores que me están viendo que saben que pregunto todo tipo boludo tipo tipo bobolongo peor que un niño más ignorante que un niño y así es como he ido aprendiendo de la nada de saber nada he ido progresando pues y miren que les transmito la clase solito bien Rodolfo Santos está mandando saludos Alicia Cardoso también Yamila Medina un beso Yamila Patricia Rebagliati un beso mi vida te quiero mucho Anabel es mi odontóloga tal de estos dientes que ustedes ven ahí bien bonito eso es gracias Anabel y así bueno Ramiro Torres que vive en Panamá y es sobrecargo de una línea aérea muy importante Clara González que es la que está encargada en la universidad de llevar las cátedras y de estructurarlas cuando le mando toda la conformación de la cátedra ella es la que le da la estructura pedagógica ella es la rectora de la universidad Vargas de Caracas Lidia de Sousa técnico en computación que nos ayuda muchísimo como ustedes ven aquí esta la metafísica se arma es con las colaboraciones de todo esto no es una institución esto es una familia donde cada uno aporta su granito de arena ahí está Virginia Damario que es una de nuestras pintoras muchos de los maestros ella los pinta junto con Fran Alvarado que también es uno de nuestros grandes pinceles Diego es tan campeano que también es odontólogo y también me atiende mis emergencias cuando estoy en Europa alumno nuestro desde hace como mil años no sé lo que pasa es que se conserva muy joven Pablo Cocha de la Argentina Alejandro González Esteves de Uruguay Andrés Caballeros de Santa Cruz Dios mío Margarita García muchísimas gracias bueno no hay preguntas todos los saludos se los retorno con cariño y besos a todos Dios Dios mío Amén. Amén.